Bien, ahora vamos a realizar un tutorial de cómo hacer la Tercera Guerra Mundial, sin que nadie se entere. Como sabéis, el pasado 31 de diciembre, en China, aquí tenemos China, se declaró que había un virus, que posteriormente se conocería como virus COVID-19, donde en una ciudad que se llama Wuhan, empezaron a haber unos casos de neumonías atípicas. Pues bien, si os fijáis, aquí tenemos China, que está recientemente compitiendo bastante con otro país, que es Estados Unidos. Como veis, tenemos aquí dos países que continuamente están entre sí, viendo quién tiene el control sobre todo el globo terráqueo. Por otro lado, tenemos otro país importante, que sería Rusia. Rusia es otro de los países dentro de todo el globo terráqueo que tiene mucho interés en competir para tener el dominio sobre el planeta. Por otro lado, tenemos un país más pequeño, pero no menos importante, que está aquí, que se llama Arabia Saudita, que controla todo lo que es la producción de petróleo a nivel mundial. Y aquí tenemos también otra zona, que es Europa. Estos serían un poco los países con más poder que hay ahora mismo en el planeta, o esta zona que es Europa. Bien, cuando se declara en China esta todavía no epidemia, este virus empieza a exportarse primero a Europa, a Irán y posteriormente iría a Estados Unidos y a otras zonas del planeta. ¿Qué empieza a ocurrir? Que empieza a haber una lucha entre Rusia y Arabia Saudita, por bien quien controla la producción de crudo. De tal manera que el precio del barril Brent baja a precios de 20-30 dólares, algo que no se veía desde hace muchos años. ¿A quién beneficia esa bajada tan drástica del barril Brent? A China. China empieza a ahorrar 300 millones de dólares al día por esta bajada de crudo que hemos visto aquí. Estados Unidos empieza a infectarse. Estados Unidos empieza a infectarse. De tal manera que su economía tiene un crash. Con lo cual Estados Unidos pierde en la guerra mundial. Europa tiene otro crash. Porque países como España o Italia se empiezan a endeudar con sus economías totalmente colapsadas. Y los países del eje norte, incluyendo a Holanda, incluyendo a Alemania, empiezan a dejar de apoyar a los países del sur. Con lo cual tenemos otro país que está fuera. Estos dos siguen en su lucha, pero China, mientras el virus ya se ha expandido por todo el mundo, ya empieza la recuperación económica y empieza a ayudar a países como Italia, España y a otros países para traerlos hacia su eje. Estos dos siguen luchando por la pugna del petróleo y China empieza otra vez a producir y a recuperarse. ¿Qué es lo que ha hecho China? Sí, es cierto que según ellos han perdido una serie de bajas. Yo las considero por lo menos en 2 millones de personas muertas, aunque ellos digan que ha habido unas cuantas miles. Pero imaginemos que fueran 2 millones sobre 1.150 millones de habitantes que tiene. El porcentaje es muy bajo, pero en esta guerra, este porcentaje tan bajo de muertes ha hecho que quitemos del mapa a otros competidores y podamos hacer una alianza con nuestro eje. De esta manera nos estamos quitando otro competidor, con lo cual este eje gana sobre todo este eje. Y esto se le llama Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial ha sido una guerra mundial donde hay pocos muertos en estas filas de China y va a haber muchos muertos en las filas de los demás. Pero sobre todo lo importante es que va a haber un crash o una depresión económica en todos los países que me estaban haciendo a mí una guerra económica. Con lo cual China sale más favorecido y Rusia sale más favorecido. Con lo cual tenemos que en esta guerra mundial hay unos ganadores frente a unos perdedores. Y así es como fue la Tercera Guerra Mundial en el año 2020. Espero que este tutorial sobre la Tercera Guerra Mundial os haya gustado.